Hola a todos, para todos los que tengáis vehículos del modelo Opel, de la marca Opel o General Motors, en este caso es un Opel Zafira, os vais a encontrar si cambiáis el aceite vosotros mismos que el tapón de drenaje del cárter, el tapón de salida del aceite, lleva una llave de vaso, una llave, una puntera de tipo Torch, la misma es del número 40 y poco a poco con los diferentes cambios va desgastando el asiento donde se conecta con el tapón, donde se inserta en el tapón, por lo tanto se va desgastando el mismo y en alguno de los cambios llegaréis a tener problemas de que está totalmente desgastado y tenéis series dificultades para sacar el tapón del cárter. En este último cambio lo único que he hecho ha sido sustituir el tapón original por un tapón de los de hexágono, de los normales, de los de llave inglesa típica de toda la vida, es un tapón de los chinos, en este caso lleva imán en la parte frontal, por lo tanto recoge también las partículas que se puedan generar en el motor y nada, pruebo a ver qué tal va este, en este caso, a ver qué tal funciona y si da mejor resultado que el tapón original del vehículo, que lo dicho, ya para el próximo cambio de aceite pues hubiera sido prácticamente imposible poder estar el mismo porque se imposibilita bastante. El tapón, la rosca es de métrica 14 y la llave de hexágono pues también es una llave del número 14, por lo tanto no tendría problemas para sacar la misma en el próximo cambio de aceite. Os han hecho unas fotos de cómo queda montado en el vehículo. Saludos para todos.